Finalmente, se suspendieron las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Tal como veníamos planteando desde el Encuentro de Abogados Independientes, no va a haber elecciones en abril. Ahora, ¿para cuándo fijaron la fecha? Para el 24 de junio, plena época invernal. Además, estábamos planteando que se fijen elecciones una vez que se supere la pandemia. ¿Pandemia? ¿Vamos a haber superado para ese momento la pandemia? ¿O vamos a estar peor que ahora? Y además, en pleno invierno, si todavía no está superada la cuestión, ¿quién va a ir a votar? Más allá de que no haya en ese momento una cuarentena. Van a ir muy pocos. Y entonces, lo que el oficialismo busca de esta manera es maximizar su aparato político y lograr la menor participación posible. Nosotros, desde el Encuentro de Abogados Independientes, sostenemos que la elección debe hacerse. Primero, una vez que se haya superado la pandemia. Y además, en una época que no sea invernal, tenemos que dejar que pase el invierno y buscar una elección en una fecha que permita la mayor participación posible y que podamos ir a votar sin riesgo para la salud de nadie. No vamos a aflojar. Acompáñanos. Acompáñanos.